Vamos a enviar, vamos a mostrarles una historia de superación en el rincón del emprendimiento. ¿Quieren saber de quién se trata? Póngale play a la nota. Adelante. Al principio, cuando empecé con Arte y Frutas, dejé por un año porque decía, no, esto no me va a llevar para ningún lado. Desde muy pequeña a ella le inculcaron valores muy importantes. Uno de ellos que con trabajo sacrificado se pueden conseguir las cosas. Hola, mi nombre es Verónica Sañay, dueña de Lobarri, antes llamado Arte y Frutas. Se trata de fresas cubiertas de chocolate con rosas y tenemos varios modelos de buquets con mucha variedad de frutas. Nací aquí en Guayaquil. Mis padres son de Río Bamba, específicamente de Colta. Trabajo desde los 15 años y eso hizo que aprenda a valorar el trabajo. Recuerdo tanto que a mis 18 años de edad en ese trayecto tuve un sueño. Tuve un sueño de parte de Dios en medio de una situación muy fuerte que estuvimos pasando como familia. O sea, me sentí, sentí mucha responsabilidad como hermana mayor. No puedo. Un sueño sería el que dé ese giro que necesitaba la vida de Verónica. Y no solo la beneficiaría a ella, sino también a su familia. En esa etapa Dios me habló por medio de un sueño. Pero no sabía hasta un tiempo después cuando me vi en un tiempo que había hecho un contrato, firmado un contrato con una empresa muy grande. Y cuando empecé, cuando ya tenía todo listo, de hecho ya estuvimos trabajando como familia, recuerdo el nombre que Dios me había dado por medio del sueño. Literal, los sueños se hacen realidad, ¿no? Es impresionante. Si lo trabajas, si te esfuerzas, pues le pones dedicación y pasión, pues todo se logra. Pero no todo fue luz y felicidad. Ella atravesaría por un duro escenario que la llevaría hasta el borde de la muerte. Después vino algo muy fuerte a mi vida. Conocí a una persona que pensé en ese momento que realmente era el amor de mi vida. Y realmente me sentía humillada, me sentía vacía. Llegó un punto donde decidí quitarme la vida por esto fuerte que estaba pasando. Me veía en un hospital y me acuerdo que estaba en la habitación. Una noche me acuerdo ver a mi hermano de rodillas a pedirme que no lo vuelva a hacer. Que me amaba mucho. Y eso para mí fue el ver las lágrimas de mi familia. Fue muy duro. Fue muy duro y empecé a reaccionar. Empecé a ver las cosas de manera distinta. De que estaba en mi mejor temporada con el negocio, con el negocio que hace un ratito les comenté. Y de pronto pasa este tipo de situación que definitivamente me calaron el alma. Pero esas lágrimas de tristeza cambiaron por lágrimas de alegría. Pues ella cumpliría uno de sus mayores sueños, vender su producto en el exterior. Estoy también hace poco, abrí mi compañía en Miami, que también es un sueño. Recuerdo haberle dicho adiós. Tú me has guiado en todo y esta no va a ser la excepción. Por ejemplo, un ramo de rosas, ¿cuánto cuesta? O sea, depende, ¿no? Depende del ramo, un 60, 70. ¿Aquí? ¿Y allá en Miami? Ahí en Miami. El mismo ramo lo estoy vendiendo en 150, 200. ¿Qué? O sea que nosotros acá tenemos oro y no nos hemos dado cuenta. Exacto. O sea, aprecia cuando te regalen un ramito de flores. No te están regalando cualquier cosa, te están regalando más de 150 dólares. Eso es casi que la mitad de un teléfono, ¿no? Sí. O un anillo. Nosotros somos incubadores de sueños. Dios pone sueños en tu corazón para que tú lo realices, porque sabe que en tus manos se lo puede realizar. Un sueño que se hizo realidad, con esfuerzo, con trabajo, constante y con muchas ganas. Si tú puedes creerlo, así será. Porque al que cree, todo le es posible. ¡Berito! Berito, bienvenida al programa. Isaac, qué linda nota. Qué lindo saber que a través de estas historias podemos también, de una u otra manera, sentirnos tan identificados. Pero bueno, vimos el lado como que negativo, pero Dios te restauró y aquí estás con esta maravilla. Berito, bienvenida. Como les decía, la nota pues antes era arte y frutas, como en el inicio me apoyaste, lo recuerdo. Y de verdad te agradezco siempre por eso. Un placer, siempre. Y ahora es lo barrio, estoy acá en Guayaquil, en Quito, hace poco abrí en Miami y estoy en el proceso, en la lucha y de creerle sobre todo a Dios por este proyecto que él me puso en mis manos. ¿De qué trata, básicamente de qué se trata este emprendimiento? Son detalles para toda ocasión, cumpleaños, aniversario, bodas, para toda ocasión. Se trata de flores, de fresas, fresas orgánicas, de chocolate. ¿Y cómo las preparas? Aquí tenemos los palitos, ahora vamos a hacer una preparación para una amiguita que esté en casa y quiere hacer. Sí, 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 sí. Por favor, este escenario es tuyo, a ver. De hecho ya te enseñé un poco, Isabel. Es verdad, ya me dio una vez. Así que a ver, a ver, a ver, enséñanos, por Dios. A ver. A ver, rendimos chocolate, ¿no? Sí, ya tenemos previamente preparadas las fresas, ya limpias, lavaditas, vamos a cubrir con chocolate. Es impresionante cómo las flores son bien valoradas también en el exterior, ¿no? Así es, totalmente. Un ramo de flores allá cuesta 150, de acá, bueno, lo podemos ver en 60, ¿no? Pero es impresionante cómo a veces le damos ese menor valor a algo que es tan importante y afuera es la fresa. Le damos mucho acá y no le damos ese valor que cuando tú llegas afuera te das cuenta el oro que definitivamente tenemos acá. Mira, qué lindo. Oye, ¿dónde te encontramos? Las redes sociales, tienes un local, cuéntanos. Sí, está en las redes sociales como Love Barry, Love Barry Oficial y también Love Barry Quito. Y bueno, los que me están viendo de Miami también. Chuy, claro que sí, a través de YouTube. En Miami, Miami, está toda la información, la página web. Oye, y vemos que sus productos a nivel internacional también los consume la gente internacional de los medios, amiga. ¿Sabes qué me dijo qué? Que Dios te abrió las puertas increíblemente. Conocer a la familia Montaner. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa impresionante. Y es lindo eso que se reconozca el trabajo acá. Es el favor de Dios cuando un hijo de Dios tiene un arrepentimiento genuino. Ajá, también. Así es. Y hace la voluntad de él y sigue en sus caminos. Perfecto. Muy bien. Y esas son las recompensas. No estamos hablando de religiosidad por si acaso para las personas ahí que son un poco escépticas. No. Sí. Simplemente es tener fe, trabajo, esfuerzo, disciplina y mucha pasión. Qué lindo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La invitación. Ogramos éxitos y bendiciones como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes mi historia. Espero que les sirva a esa juventud que pues tienen sueños, proyectos. Pues sí se puede. En Dios todo se puede. Amén. Gracias. Qué lindo, Dorito. Muy bien. Ahora sí me voy a comer uno. Este, venadito. Claro. Este.